Si te gustó lo que acabas de escuchar te invito a que vayas al link que está aquí en la descripción Para escuchar este temazo de mi hermanito Alexo Hace poco Litkila nos anunció que por fin encontró el camino que seguirá en su carrera musical Y que desde ahora veremos a un nuevo Litkila Nos dijo que en todo este tiempo aprendió demasiadas cosas Y gracias a eso pudo decidir lo que quiere para su carrera Todo esto y más lo hizo público por medio de Twitter Lo curioso es que una persona intermediaria dejó saber que le encantaría escuchar un tema de Pablo Lescano En colaboración con Litkila Lo mejor de todo es que Pablito le contestó y respondió que si era una guaracha podían hacer un tema Litkila a esto dijo que sería un honor hacer un tema con Pablo Lescano A continuación en la pantalla podrán ver lo que les acabo de contar Quiero que me hagan saber su opinión sobre esto aquí debajo en los comentarios ¿Les gustaría ver un tema de Pablo Lescano con Litkila o no? Así que nada, gracias por ver el video y nos vemos a la próxima